Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario y el día de hoy vamos a analizar la noticia del día que es que el partido de derecha, para algunos ultraderechas según sus propias definiciones en política, Vox se ha reunido con la oposición peruana para ayudar a la oposición de Perú a luchar contra el comunismo. Entonces esta jugada que hace el partido político de Vox acá en Perú es una muy buena jugada para combatir el comunismo en nuestro país porque ellos, especialmente su líder Santiago Pascal, tienen muchos matices y sobre todo son más combativos con el comunismo y también lo que ellos consideran progresismo allá en España y por eso se han reunido acá tanto con la bancada de renovación popular que creo que son los que más se les acercan, Avanza País y también el Fujimorismo. Fuerza Popular. Entonces voy a comentar mi opinión sobre el partido de Vox, voy a comentar para qué han venido, qué es la carta de Madrid, cuál es la estrategia que hace este partido español para ayudar a la oposición peruana a combatir al socialismo, el Pedro Castillo y todo lo que va a ocurrir producto de esta noticia. Así que vamos a comenzar, pero antes déjame hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios y también vas a tener un botón que dice unirse al costo del botón de suscripción para que así te puedas unir a la comunidad del canal y ayudes a sostenerse económicamente a este proyecto porque esto no lo vas a ver en los canales tradicionales de noticias. Y ahora sí, vamos a ver esta noticia que lo tenemos aquí y como verás, este es el titular que tenemos el día de hoy. La fundación de Vox desafía al gobierno peruano reuniéndose con la oposición en el Congreso para combatir el comunismo. Estrechas nuevas alianzas internacionales para consolidar el foro de Madrid en defensa de la libertad. Para empezar, yo lo entiendo, yo lo entiendo esto, pero igual es una crítica, pero entiendo por qué algunos medios no quieran hablar de todo esto porque Vox es un partido bastante polémico. Entonces esta noticia no la vas a encontrar en los medios tradicionales. Por lo tanto, te pido como favor que revientes el botón de like porque así YouTube recomienda más este video a más personas y más personas se enteran de qué es Vox, qué es lo que quiere y cuál es la nueva estrategia de la oposición peruana para combatir a Pedro Castillo. También lo puedes compartir en todas tus redes sociales para que se enteren de esta noticia. Y ahora sí, qué es el partido Vox? Bueno, el partido Vox es un partido de derecha y para algunos de extrema derecha ya tú lo ves, da un poco igual que el cual sea la definición, pero es un partido que ha surgido en España. ¿Por qué? Porque España está plagada de estatismo. Yo diría estatismo progresista, pero bueno, de estatismo y sobre todo de que haya muchas leyes que favorecen directamente a la mujer y eso está muy bien, pero la favorecen destruyendo los derechos civiles del hombre. Por ejemplo, Libertad y lo que surja es un canal anarcocapitalista de España que tiene una lista en Google Drive donde más o menos hay 115 leyes que este donde demuestra que la mujer en España tiene más derechos que el hombre, cuando lo ideal sería que ambos tuvieran igualdad de derechos. Producto de todo esto es que nace Vox y Vox para qué ha venido a Perú? Bueno, Vox está haciendo una gira americana donde está yendo a los distintos países de América para reunirse con la oposición de cada país para enfrentar a lo que es el socialismo. Acá le ponen comunismo, pero creo que la palabra más ideal es socialismo y qué propuesta traen ellos? Bueno, sabemos que existe actualmente lo que se llama un foro de Sao Pablo, que es el foro de Sao Pablo o mejor dicho, el grupo de Puebla que ahora está instalado en México. Bueno, es una organización de izquierda que tienen como objetivo difundir el socialismo en toda América y quieren hacer que cada país tenga un gobierno de izquierda pro socialista y hacer crecer el estado en cada uno de estos países para al fin y al cabo hacer una red de cooperación, de dinero, de información y de todo lo y de todo lo que puedan aprender entre ellos para ir instaurando el socialismo en cada país. Entonces esto es lo que nosotros tenemos, una amenaza real que ya está funcionando. Tenemos a Nicaragua, a Bolivia, a Venezuela, pronto a Chile y demás países que están cayendo en las garras y pronto. Ojalá que no, pero parece que Colombia va a caer con Petro, que es un socialista muy, muy radical y nosotros en Perú. Bueno, también nos pasó. Entonces están haciendo un muy buen trabajo y Vox en España se ha dado cuenta de esto. ¿Y qué es lo que pasa? Que están creando lo que se llama el foro de Madrid en contraposición al foro de Sao Pablo. ¿Cuál es la misión? Este grupo no tiene como misión construir algo, sino destruir al socialismo. Y eso es lo que estamos de acuerdo. Yo creo que la oposición frontal al socialismo es lo que estamos de acuerdo. Es lo único que estamos de acuerdo. Ahora viene mi opinión con respecto al partido y qué es lo que proponen. Yo como libertario no estoy de acuerdo con las posiciones políticas, ni de fuerza popular, ni de avanza país, ni de renovación popular y tampoco de Vox. Estamos totalmente en desacuerdo en todo lo que proponen con respecto a construir un país. Pero sí estamos de acuerdo en luchar contra el socialismo. Pero siempre hay que tener en cuenta que estas fuerzas, estas alianzas están muy bien para combatir a un enemigo en común. Y una vez que se derrote al socialismo, pues ahí sí discreparemos totalmente. Porque yo quiero un proyecto de país basado en la libertad, pero Vox quiere un proyecto de país basado en valores tradicionales, valores conservadores. Y en lo económico son nacionalistas. Quieren proteger a las empresas de su país, aplicar impuestos, aranceles. Tienen muchas cosas estatistas. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con ellos en ese punto. Pero apoyar iniciativas que vayan contra el socialismo, por supuesto que les daré la mano y celebraré que hagan alianzas contra el socialismo. Pero una vez derrotada esta fuerza, pues ahí sí no estamos de acuerdo. Entonces acá tenemos la foto. La Vox y la Fundación Dicenso se reúnen con Keiko Fujimori en Perú. Por ejemplo, creo que volver a reunirse con Keiko Fujimori es un error. Me parece que ella es una persona bastante importante para la derecha. Yo no soy de derecha. Los libertarios me parece que no somos ni izquierda ni de derecha. Por lo tanto, yo estoy totalmente en contra de Keiko Fujimori. Pero me parece que Vox, que se reúna con ella, les hace más mal que bien. Reunirse con otras figuras me parece que hubiera sido más inteligente. Pero bueno, están en todo su derecho y tienen bastantes coincidencias. Es por eso que yo tampoco soy fan de Vox para nada. Más bien recomendaría, si tú quieres leer un punto de vista libertario con respeto a Vox, te recomiendo que veas todos los videos que el libertario Juan Ramón Rayo Español le saca a Vox. Porque hay muchas cosas buenas que tiene Vox, pero nunca se hablan de las cosas malas. Bueno, el libertario Juan Ramón Rayo habla de las cosas malas, de las cosas estatistas, de las subidas de impuestos, de las subidas de aranceles. Como con Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular han tomado lo que es la televisión española en Madrid. Y por lo tanto es una medida súper estatista. Pero bueno, todo esto se criticará en su momento, pero es bueno que también lo sepas. Entonces, ¿qué me parece esto al final? Me parece una muy buena medida. Celebro que la derecha de estos países, sacando a los libertarios, porque creo que los libertarios no somos derechas, se una. Y por supuesto hay que formar tipos de alianzas para ir contra el socialismo. Y una vez derrotado el socialismo, pues empezaremos a discutir el proyecto del país, que estamos muy lejos en cuestión a después del socialismo, que es lo que va a venir. Pero bueno, ¿cómo lo va a tomar Pedro Castillo? Lo va a tomar, bueno, bastante mal todo esto, pero es mejor, ¿no? Porque Pedro Castillo ahorita estamos viendo que está teniendo alianzas con lo peor de lo peor, con Nicolás Maduro y con Venezuela y Bolivia. Entonces, que la oposición peruana reciba ayudas y reciba inteligencia con respecto a cómo combatir este tipo de amenazas con el Foro de Madrid me parece sumamente importante. Que hayan alianzas y que sobre todo dejen de ser tan tontos y dejen de intentar combatir al socialismo sin saber que es el socialismo. Y esto no viene de ahora. Vox, desde España, el gobierno español, ha presentado su preocupación por el proceso electoral en Perú. Ya hace tiempo. Entonces, Vox viene ayudando y viene queriéndose reunir con la derecha peruana ya hace bastante tiempo. Entonces, como digo, me parece algo positivo las alianzas. Me parece positivo que se intente destruir al socialismo. Pero cuando termine la lucha, cuando Pedro Castillo salga del poder y tenga que llegar a una opción antisocialista al poder, ahí sí nos pelearemos totalmente. Porque yo no estoy de acuerdo en el modo de país, en lo que intentan construir ellos. Me parece que es totalmente equivocado. El estatismo, como digo, siempre sea de izquierda o derecha, es malo. Pero para combatir el socialismo van a tener todo mi apoyo. Si hay alguna noticia más, yo voy a intentar cubrirla. Que eso es lo más importante. Y eso es con lo que yo quiero que ustedes se queden. Que deben esperar que esto se dé. Que ya se está dando. Y sobre todo celebrarlo. Compartirlo para que más gente se entere. De repente no estamos de acuerdo. Mucha gente no está de acuerdo con Vox por algunas expresiones y tal. Yo tampoco estoy de acuerdo. Pero siempre es bueno tener un enemigo en común. Combatirlo. Y ya después, una vez derrotado el gobierno de Pedro Castillo, ideológicamente y políticamente, pues empezar a preocuparnos ya por nuestras diferencias que creo que sería lo más sano. Entonces, les recomiendo una vez más que vean los videos de Juan Ramón Rayo contra Vox. Por las cosas malas que tiene Vox, porque nunca se comentan. Bueno, ahí tienen una opinión libertaria. Tienen acá la foto de Vox y Keiko Fujimori. Y ya saben que no estamos solos en nuestra lucha contra Pedro Castillo. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber visto este video. ¿Qué te pareció el video? Déjame un comentario en la caja de comentarios para que así podamos conversar. Y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.